con sus principales noticias de la mano de Willy Peguero. Willy, buenas noches. Saludos, ¿qué tal? Muy buenas noches. A continuación, las principales informaciones que han ocurrido en la región este del país. Iniciamos en acto mayor. El Tribunal de la Industria dictó garantía económica de tres millones de pesos a través del pago de una compañía aseguradora en contra del exalcalde Berto Peguero, quien es acusado de ultimar en presunta defensa propia ha nombrado Tiburcio. Se trata de una garantía económica por un monto de tres millones de pesos mediante la modalidad de una compañía aseguradora con la cual nosotros nos sentimos tranquilos porque entendemos que en su momento tendremos la oportunidad de demostrar que ciertamente los hechos no ocurrieron como lo narra el Ministerio Público y que simplemente se trata de una legítima defensa en favor de él y de su hijo que de acuerdo a la calidad de persona y los arraigos que demostró José Alberto Peguero Tiburcio se entiende que él puede llevar su proceso en estado de libertad sin la necesidad de que vaya al CEIBO para que se determine lo que realmente pasó. ¿Nosotros vamos a recurrir a eso? Oye, nosotros vamos a recurrir a esa decisión a la contra de Japeruero Bacurio. Él mismo admitió, para decirle a la prensa, él mismo admitió que ese joven que murió o ese señor le andaba buscando y él fue y lo buscó y lo mató. Eso lo dijo él. Ahora nosotros respetamos la decisión del juez pero nosotros vamos a demostrar como abogados que vamos a cumplir con el voto de la ley recurriendo y además advertimos a la magistrada que las hijas de él hoy exceso están recibiendo amenazas que cualquier cosa que le suceda eso mismo que voceen será lo responsable si algo le pasa a ellos o a nosotros como abogados. Por su parte, los familiares de la víctima expresaron que la justicia dominicana no tiene garantía para los pobres. Están ahí afuera, van a ser responsables y ellos también. ¿No te han terminado con la justicia dominicana? Claro que sí, porque no es un perro que el mato y ese hijo de perra que está ahí afuera que me escuchen bien que me escuchen bien que voceen todo lo que yo quiera aunque se va a hacer justicia aunque yo lo quiera. Cuentan conmigo ellas que soy un abogado, no me doblo soy un abogado defensor del pueblo y voy a defender a esos jóvenes la voy a defender porque se ha cometido un asesinato vi el asesinato donde dicen las jóvenes que fue muerto el día anterior y le vamos a demostrar al pueblo que aquí habemos abogados probo abogados que nunca vamos a estar a favor de los asesinatos soy un puente de los crímenes. En San Pedro de Macorís Francisco Alberto fue entregado a través de los derechos humanos quien se le acusa de matar a otro en el barrio Santa Fe. ¿Dónde sucedió? ¿Dónde sucedió el hecho? Miguel de Santa Fe, Caño Sánchez ¿No conocí a la persona? No lo sé, Rita que si él es responsable de los derechos humanos no lo podemos usar ahí está la justicia para que tome los objetivos de la ciudad pero que si se demuestra lo contrario cuando pasan eso en la romana la policía nacional apresó a un hombre a un hombre de tres que se dedicaban al despojo de motocicletas armadas con arma de fuego a ciudadanos en la vía pública el detenido fue identificado como Juan Carlos del Carmen Mateo de 26 años domiciliado en el sector de los Sotos quien junto a unos tales Yello Yerba pues esos prófugos se dedicaban a acciones ilícitas del Carmen Mateo junto a sus cómplices se le atribuye causar la herida de arma de fuego a Ramón Antonio Castillo de los Santos quien despojaron de una motocicleta en horas de la mañana del día 15 del mes de con mi parte eso es todo lo que le tengo lo hago con ustedes al centro de noticias buenas noches buenas noches Willy